Música Sí, de hecho ha sido una etapa muy interesante porque, como bien sabemos, los accesos a Internet La radio está pasando por un momento de transición muy importante Es una etapa de transición de la analógica a la digital La necesidad de realizar prácticas de producción radial Los estudiantes demandan cada vez más En este momento, YoEmito.com, la señal de YoEmito.com La señal de audio Prácticamente no está usando ningún recurso local Ni siquiera las computadoras encendidas La radio mochila consiste en un equipo móvil Con una laptop, una computadora portátil La red internet y estas nuevas formas de transmisión de mensajes Ha posibilitado que los usuarios Antes meros receptores Meros consumidores de mensajes Hoy se puedan convertir también en emisores de mensajes Amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas A una nueva emisión de su programa Deporte Especial Y en esta oportunidad, el equipo de trabajo Se trasladó hasta las oficinas de la radio digital YoEmito.com Y en este programa conversamos con el Magister Freddy Calle Quien es docente de la Casera de Comunicación Social Y hablamos sobre el nuevo periodista radiofónico digital Como bien sabemos, los accesos a internet Y la velocidad, además del ancho de banda Son limitantes para este tipo de experiencias Inicialmente empezamos a transmitir con baja calidad Con 24 kbps de calidad de audio Pero esto fue subiendo paulatinamente Hasta lograr 56 kbps de muy buena calidad En realidad, las limitaciones para escuchar nuestra señal Se dieron entre los oyentes nacionales Es decir, entre oyentes de distintos departamentos de Bolivia No así en oyentes del exterior Porque nuestros oyentes en el exterior Con buenas conexiones de internet Con mucha facilidad ellos podían escuchar nuestra transmisión Y también algunos videos Así que esa limitación duró aproximadamente entre dos o tres años Del 2006 adelante Y poco a poco fuimos mejorando el ancho de banda Porque las empresas locales y nacionales Ofertaron también mayores posibilidades de conectividad Sin embargo, hoy sigue siendo una limitación Esto de la conexión en Bolivia El ancho de banda es muy limitado Y los costos también aún son muy altos Afortunadamente ha mejorado un poco Y ya nuestra conexión a través del audio Es mucho más fluida Y esto nos permite enviar Incluso transmisiones de mayor calidad En audio ¿Y qué cualidades, qué características Tiene que tener el profesional El comunicador radial digital? La necesidad de realizar prácticas de producción radial Los estudiantes demandan cada vez más Que la teoría sea en menor cantidad que la práctica Así que esto hace que en la materia de Radio 2 De la que soy titular en San Simón Se pueda crear este espacio de producción y emisión De programas radiales a través de internet Y es cuando, si no recuerdo mal El 2011 El Consejo de Carrera aprueba una instrucción Para que mi persona se haga cargo De la instalación de la radio en línea Entonces Yo facilité un servidor Para la señal de Radio San Simón Con los estudiantes de ambos grupos Hicimos los trabajos necesarios de la cabina Y también una página web sencilla Para que se pueda emitir las señales de Radio San Simón Y en presencia del rector de entonces Se inaugura la Radio San Simón Para que los estudiantes hagan sus prácticas en este espacio Los primeros meses de experiencia Fue realmente muy interesante Porque logramos captar muchos oyentes en el exterior del país Seguramente por lo novedoso Y por lo importante que es el trabajo de los estudiantes Trabajo que se refleja a nivel nacional e internacional Posteriormente hemos continuado con esta experiencia Y todos los semestres Los estudiantes de la materia Realizan sus programas de radio A través de Radio San Simón Online Usted con seguridad se ha preguntado ¿Qué recursos tecnológicos necesito para colocar mi radio digital? Aquí le presentamos las respuestas Bueno, la radio mochila es un producto Del centro de comunicación multimedia La radio mochila consiste en un equipo móvil Una laptop, una computadora portátil Y un micrófono, nada más Ahora si quiere, el usuario puede conseguirse una pequeña consola también Si desea usar más micrófonos Pero es suficiente una computadora portátil y un micrófono En la computadora se instala el codificador de audio Y a través de un puerto IP y una clave que nosotros asignamos a nuestros usuarios Con este equipo usted puede realizar transmisiones Contribuciones remotas Desde cualquier parte del planeta Desde el lugar donde haya una conexión de internet Incluso usando un móvil Desde la calle, desde el estadio, desde cualquier parte Incluso en lugares abiertos Se puede hacer radio con la calidad Igual a la del estudio de producción de una radio Incluso la audiencia en algún momento puede confundir Si los que están haciendo el programa Están en el estudio de la radio O están en alguna otra parte Transmitiendo los programas La calidad es muy buena Y esto ha hecho que muchos radialistas digitales Hagan transmisiones de largo aliento Desde distintas partes de Bolivia Quiero mencionar, por ejemplo La experiencia de Radio Soberanía del Trópico Que actualmente utiliza esta tecnología Para transmitir ampliados de los cocaleros Transmitir eventos políticos, culturales y hasta deportivos Desde cualquier parte de la geografía nacional Este es el software que usamos para la radio mochila Que es un producto de Yoemito Este es el Orban, así se llama Es un software de código abierto En donde configuramos las Configuramos las distintas opciones de generación de audio Aquí, por ejemplo, en esta opción Establecemos la calidad En este momento estamos configurando 32 kbps El formato de codificación es el AAC+, que es un formato de audio de flujo de internet De altísima calidad Y de muy buena compresión además Y tenemos 44.100 kHz de velocidad En estéreo, en formato de estéreo Para que la calidad se mantenga, digamos En esta otra opción Insertamos los datos de la emisora Como el nombre de la radio y otros Y prácticamente Acá en la segunda pestaña Se configura el número de IP El puerto El puerto de montaje Y la clave que nosotros asignamos desde nuestro servidor Eso es todo para la configuración Y una vez que tengamos estos datos Le damos un clic a encoder o codificar Y la transmisión se inicia conectando la máquina local Con el servidor nuestro Tenemos acá un ejemplo Esta es una página de una emisora del Trópico Radio Soberanía Que tiene su radiomochila incorporada en la página Entonces cuando el usuario realiza sus configuraciones de transmisión La radio La radio se puede conectar con la radiomochila Con su unidad móvil en este caso A través de una subpágina Que es esta Entonces acá se escuchará la transmisión remota De la radiomochila Esto le permite a las radios FM o AM convencionales Realizar transmisiones desde cualquier parte del planeta Utilizando la denominada radiomochila Que no es más que una transmisión de audio vía IP De alta calidad La única dificultad Más bien desventaja Que se tiene en esta modalidad de transmisión remota Es el tiempo de retardo El tiempo de retardo Varía dependiendo del horario Y del ancho de banda que estemos utilizando Pero hemos tenido experiencias muy buenas De tiempo de retardo De dos hasta tres segundos como máximo Entonces esto hace que Tanto el locutor Que se encuentra en el estudio de emisión de la radio Como el locutor que se encuentra con la radiomochila En cualquier parte de Bolivia Puedan interactuar sin ninguna dificultad Como si estuvieran utilizando un teléfono Pero con una señal de audio De muy buena calidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Yoenito Souscríbete al canal Souscríbete al canal Y desde el Souscríbete al canal Souscríbete al canal